Yes, Sandy Mambo, el original, con mucha bachata y flow, dale Mambo No debo pensar en ti, no debo llamarte más Y olvidarme de tu amor y pensar que no existió Y aunque tenga que llorar No debo pensar en ti, no debo buscarte más He llegado a comprender que este amor no puede ser Pero cuando tú estás lejos de tu amor me acuerdo Y sin ti no vivo, no debo pensar en ti No debo buscarte más He llegado a comprender que este amor no puede ser Pero cuando tú estás lejos de tu amor me acuerdo Y vuelvo a ti Suena guitarra He llegado a comprender que este amor no puede ser He llegado a comprender que este amor no puede ser Pero cuando tú estás lejos de tu amor me acuerdo Y vuelvo a comprender que este amor no puede ser Y vuelvo a ti Yo te quiero Y vuelvo a ti Yo te quiero Yo te quiero